Nuevo bloque en pantalla libre, también con una entrevista. En este caso para interiorizarnos acerca de qué se trata Universidad Barrial, un nuevo proyecto de esta casa de estudio y para ello vamos a estar en diálogo con Pablo Gareto, quien es coordinador de este programa. Pablo, muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar aquí en los Estudios Unirío TV. Bueno, no, muchísimas gracias a usted. Pablo, ante todo consultarte, ¿de qué se trata Universidad Barrial? Bueno, la Universidad Barrial es un programa que nace de las necesidades de las organizaciones, de los barrios, de los clubes, de las vecinales, del trabajo, es la síntesis del trabajo de muchos años de trabajar en la universidad y en el territorio y creemos que con este proyecto sintetizamos el trabajo de esos años junto a organizaciones, estudiantes, grabados, docentes, no docentes y la sociedad en general sintetizamos el proyecto en esto que se llama hoy Universidad Barrial, pero se podría haber llamado de cualquier otra forma. ¿Y cuáles son las actividades previstas? ¿Qué objetivos se intentan cumplir? Bien, el objetivo principal es formar una comunidad de aprendizaje, un lugar en donde todos aprendamos, digamos, que sea un aprendizaje permanente, no la educación permanente, sino el aprendizaje, digamos, que la comunidad con su cultura propia, que sea un proyecto propio del territorio, de su lugar, pueda enseñar y aprender en el mismo momento con estudiantes, con graduados de la universidad, digamos, no necesariamente que estén trabajando con relación de dependencia de la universidad, sino es abrir justamente la convocatoria a otros sectores para empezar a que la universidad salga, rompa el tejido, digamos. Creo que el objetivo principal es ese, es romper con el alambrado que por ahí tanto lo decimos y es difícil de hacer, digamos. Así que, bueno, vamos por ese objetivo que creo que es el principal. Y después, bueno, el objetivo es fortalecer las áreas que tiene el proyecto, que son cuatro, que es una escuela de oficios, hablando siempre de educación no formal, ¿no? Claro. Una escuela de oficios, una de culturas, una de deportes y una de formación ciudadana que pretendemos que atraviese a las otras tres, hablando, por ejemplo, en lo que es oficios, podemos decir que un área de formación ciudadana podría ser la lectura de un recibo de sueldo. Claro. Que el obrero que se está formando también se forme en cuestiones de derecho laboral y legal que es, básicamente, la formación que por ahí la tuvimos en el primario y después capaz que nunca más la vimos, ¿no? Más que interesante y necesaria la propuesta. Pablo, antes de continuar con el diálogo, te vamos a invitar a que compartamos la palabra del rector de nuestras casas de estudios, Roberto Rovere, en ocasión de la presentación de este programa Universidad Barrial que se realizó hace escasas semanas en el Centro Cultural de Alverde. Roberto Rovere, la Universidad de Río Cuarto lanza hoy aquí en el Centro Cultural de Alverde la Universidad de los Barrios. ¿Qué significa esto para una institución como la universidad? Creo que es una instancia importante pensando en las propuestas que veníamos generando desde el año pasado y trabajar, me parece, en un ideal que siempre se ha discutido en el ámbito de la universidad, que es llevar la universidad a la comunidad, llevar la universidad a los barrios, salir del cerco perimetral de la universidad. Y entendemos que si bien hemos venido haciendo en la universidad diferentes tipos de actividades, nos parece que esta es una posibilidad en otro nivel, en otra escala, mucho más amplia, quizás reuniendo todas esas pequeñas propuestas que a lo largo de los años hemos venido realizando desde la universidad y que muchas veces pasa desapercibida por los propios miembros de la comunidad universitaria y por los miembros de la comunidad de Río Cuarto. Entendemos que ahora se genera una gran posibilidad, estamos en un marco de público con muchas ganas de ver de qué se trata esto, sin duda que lo que vamos a hacer ahora es simplemente la firma de un convenio y un compromiso, compromiso y la responsabilidad de trabajar concretamente en una serie de propuestas que tienen que ver con llevar el conocimiento de la universidad y compartirlo, convulgarlo con el conocimiento y las experiencias que tiene la comunidad, ya sea a través de algún barrio en particular o a una localidad en particular, y en este caso particular, en barrio Alberti y qué mejor, en el centro cultural Alberti, una entidad tan reconocida culturalmente en Río Cuarto, así que la verdad que se han dado las condiciones ideales para esta iniciación. La palabra del rector de nuestra casa de estudios, Roberto Rovere, en sintonía con lo que nos está adelantando, nos está comentando el invitado de hoy, el coordinador de esta Universidad Barrial, Pablo Gareto. Y bueno, Pablo, decía también el rector esta idea de salir, de romper una distancia entre la universidad y ciertas organizaciones que van más allá de la distancia física, de los kilómetros que hay, ¿no? Sí, sí, exactamente, digamos, es buscar eso. Hoy por hoy estamos recorriendo diferentes lugares, vecinales, clubes, iglesias, todos los lugares en donde hay asentamiento territorial, donde hay lugar para trabajar y coordinando acciones en el marco de estas cuatro áreas, organizando los talleres. O sea que hay ahí un esquema, una heterogeneidad de las organizaciones, no necesariamente tienen que ser formales. Lo que se busca generalmente es trabajar en lo más heterogéneo posible. Lo que sí, sí necesitamos un marco de formalidad en las cuestiones de firmar convenios y protocolos, porque, bueno, la universidad lo tiene que hacer, digamos, si no, no tenemos en dónde, en lo legal, digamos, no tenemos dónde anclarnos. Pero la idea también, digo, de esto de la formación ciudadana, por ejemplo, existen vecinales o clubes que por ahí han tenido algunos problemas. Entonces también es darle ese tipo de formación para retomar el tema de los papeles y todo eso, para que ellos puedan otra vez tener o personalidad jurídica, o retomar el estatuto, o volver a tener una asamblea para tener autoridades. Y ahí dándole el marco, como hay un ejemplo, que obviamente no lo hicimos nosotros, pero se hizo en el territorio, que es el Juan Bautista Alverde, que es un club de banda norte, que se recuperó, que hicieron todo el trabajo. Y hoy, ya ayer presenté los papeles para que se firme el convenio, y ahí se va a dar uno de los talleres, por ejemplo, culturales, que es el de Murga. O sea que, digo, se recuperó y la idea de la articulación, digamos, está tanto de las autoridades del club como de la universidad y de la universidad barrial para poder trabajar en conjunto. Pablo, ¿y en esta diversidad de organizaciones, de instituciones, notan que haya algunas problemáticas que sobresalen o que sean en común, o más que problemáticas, demanda del propio territorio? Sí. Nosotros hicimos un reglamento en el barrio Alberdi, de 400 familias, por lo tanto, entrevistamos a casi toda la familia completa, digamos, nos arrojó casi 1.300 resultados en donde se detectan cuestiones que existe la necesidad del oficio, sobre todo, y también de lo recreativo. Uno de los talleres deportivos como gimnasia al aire libre, por ejemplo, fue uno de los más pedidos, que obviamente lo vamos a hacer en verano, porque ahora está medio fresco. Claro. Pero, digo, se detectan necesidades y problemáticas. Digo, el oficio es una necesidad en el barrio importante, digamos, por el hecho de que existen encuestas también del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Río Cuarto, que estuvimos observando, que los chicos suelen no terminar el secundario y ya se ingresan a trabajar en un oficio, como la mayoría en la construcción. Entonces, ir dándole forma para que ellos tengan algo no formal, un certificado de la universidad que los capacite, que los recalifique laboralmente, y también la idea es impulsarlo a que terminen el secundario. Estuvimos, por ejemplo, hablando con gente de los SEMMA para ver si podemos empezar a articular también con proyectos a largo plazo, pero que sería muy bueno que aquellos que estén en la Universidad Barrial también puedan empezar a participar de los SEMMA para que terminen el secundario. Y también el primario. Claro. Te invitamos a compartir otra entrevista, en este caso la palabra de un representante de las organizaciones. Hablamos concretamente del Centro Cultural Alberti. ¿Qué significado tiene para ustedes que la universidad llegue a su Centro Cultural? Sí. Es muy gratificante que la universidad se haya llegado hasta el club para proponernos este nuevo direccionamiento que tienen las instituciones. En un marco de lo deportivo, lo académico, relacionado con la capacitación de la gente, que la universidad esté cerca nuestro acá. Como lo dice el programa, la Universidad Barrial, es una alegría enorme que estemos esta noche aquí para firmar este acta, protocolo, y empezar realmente. ¿Cuáles eran sus expectativas o sus necesidades por las cuales firman este convenio con la universidad? Bueno, luego de varias charlas, la propuesta que nos hizo la universidad a través de Pablo Gareto, de Jorge Guasone, ellos nos fueron guiando a qué apuntaba el programa. Y nosotros, bueno, comentándole también nuestras necesidades y ver en qué podemos ayudarle al barrio con el tema de capacitación, que los chicos aquí tengan una secretaria y sea más fácil llegar al club que a la universidad. La universidad parece que fuera algo muy grande. Acá se van a llegar, tenemos esa expectativa. Eduardo Miralles, del Centro Cultural Alberti, de una institución insignia de la ciudad y, por supuesto, del barrio Alberti, manifestando algunas de las necesidades y quizás una necesidad de todas las instituciones de acudir a la universidad, de pedir la ayuda de la universidad con todo el conocimiento científico, pero también con todo el compromiso militante, en cierta manera. La primera vez que nos reunimos con Eduardo Miralles, le preguntamos qué actividades se habían hecho en el Centro Cultural Alberti en conjunto con la universidad y fue claro. Nos dijo, el club tiene 89 años y hace 89 años que nosotros nunca tuvimos contacto con la universidad. Este es el primer contacto, o sea que en 89 años el club parecía como que no existía la necesidad de empezar a vincularse con este tipo de organizaciones. Así que el desafío es muy grande, el proyecto es muy ambicioso, pero toda la sociedad, inclusive el intendente también se puso a disposición del proyecto, muchísimas organizaciones nos están llamando en cada momento, personas individuales también. Entonces la idea es articularlo con todos y trabajar para una mejor sociedad, más justa, que es lo que pretendemos. Pablo, por último, consultarte en torno a plazos de tiempo, cuándo estarían iniciando las primeras actividades. Tenemos pensado ya la semana que viene empezar con las inscripciones para los 10 primeros talleres y la idea es que el 22 de agosto, 1 de septiembre, ya empezar con esos 10 talleres y después ir haciendo una preinscripción con casi unos 15, 20 talleres más para ir manejando más o menos las necesidades, cuáles son los que más inscritos tengan y eso para ir determinando el tema horario y en qué lugar se va a dictar. Lo seguiremos con atención a este programa y gracias por la visita a comentarnos sobre Universidad Barrial aquí a Pantalla Libre. Por favor, siempre listo. Pablo Gareto, coordinador de este proyecto Universidad Barrial.